En muchas oportunidades basta tan solo leer y revisar las noticias locales para darse cuenta como ha aumentado la violencia en Calama. Sin embargo, para determinar esto, el movimiento Iniciativa por Calama realizó una consulta ciudadana enfocada en conocer la opinión de la gente sobre esta materia. Haciéndole cuatro preguntas a la gente que tienen que ver para que nos puedan entregar una primera mirada, un feedback respecto a cómo ven los altísimos problemas de inseguridad. ¿Qué es lo que queremos con este proceso que va a concluir en esta primera fase la próxima semana con el Cabildo? Lo que queremos es generar una opinión de las propias organizaciones sociales, los propios ciudadanos y decir, mira, claro, uno tiene que hacer un llamado a las autoridades que corresponden. Uno puede ir a Santiago y puede golpear la puerta y nosotros nos hemos reunido con el Subsecretario de Prevención del Delito, etc. Pero también, todos esos insumos hay que ser capaces de generar iniciativas nosotros. Motivación de este movimiento que busca generar, a partir de esta encuesta, producto de seguridad de las poblaciones, como iluminación de lugares oscuros y alarmas en red, entre otros. Si el municipio atiende lo que los vecinos están clamando, tú ves la cantidad de gente que está votando en un ratito, eso indudablemente tiene que ir aparejado de un aumento importante en el presupuesto, en las facultades, en el personal disponible, para que efectivamente el equipo de seguridad del municipio no solo tenga las buenas ideas que está teniendo, sino que además pueda ejecutarla y con una mayor coordinación con carabineros, con la PDI y con las instancias del gobierno nacional. Los resultados de esta encuesta serán procesados por la agrupación y dados a conocer en los próximos días. Y se espera que estos sirvan de estadística para el Cabildo por la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que será el jueves 10 de septiembre.